La lucha contra la contaminación plástica es una preocupación creciente en todo el mundo y conocer los diversos tipos de este material desempeña un papel fundamental en esta batalla. A continuación, una guía práctica para lograr ese objetivo. Desde las botellas de agua, los garrafones, los toppers y hasta en la comida procesada es donde encontramos el plástico a nuestro alrededor. Por eso es muy importante conocer los tipos que existen y su clasificación, ya que de esto depende el impacto que generan en la salud y en el medio ambiente. El código de identificación es un sistema internacional para clasificar los plásticos. Son siete números que también indican el grado de toxicidad y se localizan generalmente debajo de cualquier envase. El número 1, PET, lo encontramos generalmente en botellas de agua y refresco. Número 2, HDPE, localizado en productos de limpieza, cremas, leche y en diferentes contenedores, es uno de los más utilizados. El número 3, PVC, un material muy difícil de reciclar y uno de los más peligrosos para el medio ambiente y la salud. Se utiliza en la construcción, material médico y de calzado. Número 4, LDP, este plástico se produce a través del gas natural, es muy barato y se encuentra en bolsas, aislantes, tapaderas y productos flexibles. El número 5, PP, es muy resistente al calor y se ocupa principalmente en productos de cocina, pañales, toppers, platos y vasos. Número 6, PS, es muy resistente y por eso se ocupa para la construcción y en laboratorios. El último en la clasificación es el número 7, otros tipos de plásticos. Sus componentes son más desconocidos, no se pueden reciclar y son más contaminantes. Se localizan en los envases de pasta dental, discos compactos y biberones. Las distintas sustancias liberadas por los plásticos han sido objeto de estudio por diferentes instituciones internacionales y nacionales como la UNAM. Han encontrado bisfenoles y eftalatos en pacientes con cáncer de mama, sustancias que afectan la función hormonal y reproductiva e incrementan el riesgo de padecer cáncer y diabetes. Por esta razón, los tipos de plásticos recomendables para su uso en alimentos y bebidas son los número 1, 2, 4 y 5 y los que debemos evitar o usarlos con precaución son los 3, 6 y 7, por su tipo de producción y sustancias químicas dañinas para el cuerpo y el material que no podrá ser reciclado o degradado en cientos de años. Gracias. 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 Gracias.